Música Mire la vida de otra forma, quitando lo que jode y nada más Expensas este mundo y su maldad, observa cada paso Como crezco con el tiempo y no arrepiento porque quiero solamente continuar He pasado por putadas, desperdicio caladas He notado ese frío que se tiene cuando cada día faltabas He disfrutado con todo y he tenido nada He tenido tanto que parecía poco y nunca me alegraba He hecho tanto menos que te he tenido y te he vuelto a perder Recordar es mi problema, ven He sentido odio por quien más me amaba Llamando tan fuerte que ya lo era todo y nada me importaba La vida son momentos y por más que me esperé Nada llega si yo no lo intento y si Eras tú del tiempo No pasaban horas Solo sonrisas y eran junto a mi Pero el camino reto siempre está visible Cuidar el futuro con actos impredecibles He aprendido tanto que nunca seré insensible Paso de tu cara y mi cabeza es invisible Y si te tengo que olvidar ya te olvido Y si eras todo para mi no has existido Cada mañana en tu cama ya no es para nada Si llego a saber tan solo lo que en el presente vivo Tan solamente dime la verdad Cuanto tiempo queda para verte y para volver atrás Mientras la brecha me sigo siempre a tu realidad Baño en tristeza cada página de mi soledad Tan solamente dime la verdad Cuanto tiempo queda para verte y para volver atrás Mientras la brecha me sigo siempre a tu realidad Baño en tristeza cada página de mi soledad Nunca digo lo que pienso pero solo te pensaba a ti Si callaba algo era por no perderte mi vida Tan solamente buscaba verte y tu convencerme De que encontraste la salida Tanto me quemé con fuego Que todo era un juego De llamarte siempre a cada hora Y de no verte luego Simplemente todo se convirtió en un problema Repasé de ti, de todo el mundo Y escribí este tema No quiero pensar Tan solo con pensar Pasado y tal Con mi presente de tal forma En el futuro no estarás Cuando éramos dos Solía volar con tus caricias al pensar Pero la vida es perra y me quita la paz Y por más que esperé te fuiste pronto Quizá por pensar tenerlo todo Como un jodido tanto Los problemas nunca los afronto Eres esa pieza que encajaba Pero sin más yo la rompo Tan solo ven y dime la verdad Cuánto tiempo queda para verte Y para volver atrás Mierdes también Que al menos llego siempre a tu realidad Vaya en tristeza cada página de mi soledad Tan solo ven y dime la verdad Cuánto tiempo queda para verte Y para volver atrás Mierdes también Que al menos llego siempre a tu realidad Vaya en tristeza cada página de mi soledad Vaya en tristeza cada página de mi soledad coin Gracias por ver el video.